hola que tal gente youtube como están aquí está digo un gameplay del minecraft vamos a jugar con shock y el muñeco diabólico bien este es un mod si quieren busquen por internet de cómo instalar el mod de choque está cargando no poner pausa al vídeo para que no tarde bueno así ya regresamos como pueden ver aquí vamos a poner pausa aquí somos choc y es hecho aquí me puse el nombre yo aquí está en nuestra casa muy bella muy pequeña también te lo ocupo para dormir vamos a buscar estamos en modo creativo esto es en modo creativo o sea que no podemos morir es un clipe vamos a matar vamos a matar vamos a matar Podemos volar. Podemos arreglarlo. No destruir mi casa. Te repararé. No destruir mi casa. Ahora sí, nos pondremos en tercera persona. No destruir mi casa. No destruir mi casa. No destruir mi casa. No destruir mi casa. Bueno, si os gustó el video, dale like. Suscríbanse para más contenido. Bueno, adiós.